Y después de ese entrecol maravilloso vamos con una receta que tiene que estar a la altura. Sigue siendo vegetal y deliciosa y os voy a contar un secreto. A mí si un restaurante pone un nombre de plato con más de 3-4 palabras ya me empieza a dar peleza. Y ya si hay 25 platos así muy rebuscados, pues como que no. Pues fíjate que yo he incumplido esa norma hoy, pero es que todo lo que digo es cierto. Es una brocheta de alcachofas a la parrilla con alioli de jengibre y miel. El, tampoco creo que esté dando más información de la necesaria, es que es así lo que lleva. Decimos los ingredientes y lo comprobáis por vosotros mismos. Necesitamos 4 alcachofas bien hermosas, bien prietas, que es la clave para conseguir unas buenas alcachofas. Que tú las toques y estén bien tersas. Si están blandurrías y huecas, di no a esas alcachofas. Por aquí para el alioli de jengibre y miel, jengibre, ajo, una cucharadita de aceite de sésamo, una cucharada bien colmada de miel, un huevo, aceite de girasol y aceite de oliva virgen. Estrasa, sal, pimienta negra y ya está. Así que ya veis que casi es más complicado decir el nombre, que tampoco mucho, que los ingredientes. Vamos al lío lo primero de todo. Vamos a hacer la doble cocción de alcachofa. Double cocción de la alcachofa. De esta otra inflorescencia, que también la alcachofa es una inflorescencia comestible. Vamos a cocerla como siempre solemos hacer en la pera, que nos encanta este método. Primero en sucio, para luego limpiarla tranquilamente, sin prisas, sin oxidaciones, sin mancharnos las manos y encima dejándola bien tiernécica. Oye, al fin y al cabo es lo que hemos hecho también con la coliflor de la primera receta. Que la hemos cocido para luego dorarla a la plancha. Pues esto es exactamente lo que vamos a hacer. Muy bien. Y fíjate lo que acabo de decir de los restaurantes es cierto. No me digáis que no os ha pasado de ir a un restaurante postín, si habéis estado. Que dices tú, madre mía, qué pereza y qué rebuscador los nombres. Ya cada vez se lleva menos eso. Pero fíjate, os voy a decir un ejemplo de lo que se hubiese puesto hace, yo creo que entre 10 y 15 años. A esta brocheta de alcachofas a la parrilla se le hubiese llamado ensartado de inflorescencias con aroma de brasa y alioli emulsionado de sustancia de huevo y rizoma asiático, que sería el jengibre. Por ejemplo, y nos hubiésemos quedado más anchos que largos, porque al final nos dejamos llevar un poco por la tendencia, que lo vais a ver hasta en los nombres de los restaurantes, que nos da por ponerles unos nombres determinados y vamos por ahí todo el rato. Somos gente que se deja llevar por las modas a veces y tenemos que ser un poquito más firmes en nuestras convicciones o en nuestros... Que está bien, evolucionar, pero al final nos dejamos arrastrar por cada tontada, pues eso, lo que decimos muchas veces. Bueno, charrín charrando, se nos ha ido por aquí la primera capa de hojas de alcachofa y el tallo, que recortamos simplemente la base porque básicamente si no, no cabe en la cazuela, pero si no, ni eso. Bueno, ponemos por aquí en una buena perola con agüica hirviendo, buen pellizco de sal, introducimos las alcachofas y cocemos alrededor de aproximadamente 12 minutos, 15 minutitos. Volvemos a insistir en el método de la brocheta. Otra vez, de nuevo, una vez más, pincharemos con una brocheta, sobre todo por la parte central, que es por donde más duras están, y si atraviesa fácilmente, pues ya lo tenemos hecho. Y luego otra cosa importante, aunque quede un poco rudimentario, esto funciona. Cogemos por aquí, bueno, funciona si lo lleno bien de agua, espera. Cogemos por aquí, llenamos el cuenquito de agua y ponemos encima de las alcachofas. Y las alcachofas, ingeniería, madre mía, qué obra de arte, pulo, pulo, que se vea bien de lo que somos capaces en la pera limonera. Ponemos la tapadera y de esta forma las alcachofas quedan sumergidas. ¿Que con un platito de menor diámetro hubiese quedado mejor? Pues también puede ser, pero tenía un cuenco y con un cuenco también se puede hacer. Así que vamos al lío. Vamos a hacer ese alioli o esa emulsión de huevo con rizoma asiático, que no es otra cosa que un alioli. Y bueno, y néctar de abeja también, que no es otra cosa de un alioli de jengibre y miel, con el toquecito del ajo. Vais a ver qué cosa más rica. Batidora. Lo vamos a hacer de huevo en esta ocasión. ¿Por qué no lo hacemos de leche? Pues porque queremos gratinarlo. Y con el huevo el alioli gratina mucho mejor que con la leche, obviamente. Venga. De hecho, con la leche no llega a gratinar, la verdad. Cogemos por aquí huevo. Un dientecito de ajo. Lo tenemos picado porque somos más chulos que un 8. Pero lo podríamos poner entero, que al fin y al cabo lo vamos a triturar. Dientecico de ajo picado. Aceite de sésamo con mucho cuidadín. Porque es muy fuerte el sabor que tiene. Ya habéis visto. O sea, una cucharadita de café de aceite de sésamo. Ni siquiera ha puesto todo el cuenco. Porque de verdad que si le ponemos todo eso, solo sabe a aceite de sésamo. Y le ponemos el jengibre. Que aquí sí que lo rayo. Porque es tan duro que muchas veces se queda por ahí bailando algún trocito. Y si te lo encuentras en la boca, te enciende bastante. El calorcito que da el jengibre a mí me mola. Pero una cosa es encontrarse un trocito de jengibre o pasta de jengibre que deja el conjunto muy bien repartido. Y otra, encontrarte un chusco de jengibre que ya lo he contado en alguna ocasión. Yo a la legumbre le pongo jengibre para hacerla más digestiva, más aromática. Me parece que le aporta, le dice mucho. Bueno, pues en una ocasión también cocí la legumbre con patatica. Y dejé un chusco de jengibre ahí en casa, en la pequeña de la casa maruchita. Dice, ¡ay, patatica! ¡Mira qué rica! Se arrea un chusco de jengibre. Lo mastica. ¡Ah! Efectivamente, el jengibre, un taco de jengibre, por mucho que lo hayas cocinado, sigue picando mucho, muchísimo. Así que, ahí lo dejo el consejo. Sal, la miel, vaya alioli marciano estaréis diciendo. Si me pilla un abuelico de estos que hacen el alioli en mortero, experto en alioli, si ve esto, me dice, ¿eso es alioli? Anda, iranzo, que te doy con razón. Pero bueno, yo ya he avisado que es un alioli un poquito diferente. Ponemos aceite de girasol. Y luego rectificaremos, para darle el espesor necesario, con el aceite de oliva virgen extra. Así que, batidora. ¡Mimim! Ponemos velocidad suavecica primero. Vamos emulsionando. Ahí está, poquito a poco sobre todo. Y vamos absorbiendo todo el aceite. Y para darle el toque de sabor, indispensable, me da igual la cocina que sea asiática, de Uzbekistán, da lo mismo. Un toquecito de aceite de oliva virgen extra. Ponemos por aquí. Y seguimos emulsionando. Tiene que quedar un alioli, pues mira, más o menos con esta texturica. Yo creo que es perfecta, bueno, un poquito más duro, perfecta para napar las alcachofas que están cociendo, que por cierto, luego tenemos que sacarlas, dejarlas boca abajo, y terminar de limpiarlas para ensartarlas en la brocheta. Venga, ahí ya tenemos las alcachofas cocidas, limpias y refrescadas. Me he dejado una para limpiarla, para que veáis lo sencillo que es. Así, saldría de la olla, la ponemos boca abajo para que escurra la huica. Y una vez que ha escurrido el agua y se ha enfriado, lo que hacemos es, de nuevo, como en el entrecol, lo que hacemos es dejarla enfriar, muy importante, porque si no, se desbarata toda cuando la limpias. Así que, cogemos, la terminamos de limpiar, igual que lo haríamos si estuviésemos limpiándola en sucio, retiramos la parte verde del tallo. Retiramos las hojas más superficiales, las que veamos que están un poquito verdes todavía y duras al final. ¿Vale? Y ahora que tenemos esto, nos quedamos con la parte más noble de la alcachofa. Ahora, cogemos, para cortar, cuchillico de sierra. Si tú notas que ofrece resistencia, es que todavía no has limpiado lo suficiente la alcachofa, así que, retira alguna hoja más, que por más aprovechar, no estás haciendo ningún bien a la receta. Que luego la alcachofa, cuando está cruda, no hay quien se la coma, es esparto. Lo que sí que puedes hacer con estos trocitos, es lo que he dicho muchas veces, rebañar. Le chupitellas. ¡Qué rico! Ya sé que no es muy gastronómico, perdón, pero estamos en un programa de cocina. Y quiero que veáis lo que hay que hacer con la alcachofa para aprovecharla. Muy bien. Me encanta. Bueno, una vez que tenemos esto, puntilla, depende del tamaño de la alcachofa, la vamos a dejar entera, la vamos a cortar por la mitad, haremos una cosa u otra. Mirad, lo que sí que estoy haciendo es quitarle el tallo y sin que sirva de precedente, porque quiero que se dore por una parte y por otra. Así que, cogemos por aquí, quitamos el tallo y estos trocitos de tallo, no os preocupéis que a la basura no van. Van a una ensalada, van directamente a mi boca, lo que sea, pero son maravillosos. O sea, no los quitéis, no los tiréis nunca. Cogemos brocheta, si podemos. Ensartamos, así, haciendo un poco de rosquita, hacemos el ensartado de inflorescencia, que es así como le llamaríamos en un restaurante hortera, yo también he sido así, no estoy libre de pecado. Y ensartamos las tres alcachofas. Muy bien. Qué maravilla la brochética. Ha habido un error aquí. Tienen que quedar, importante, las tres al mismo nivel, ahora sí, para que al apoyar, la base se tueste por igual. Si una queda más alta que otra, va a quedar bailando y no se va a cocinar. Y nos vamos a una parrilla que tenemos por aquí. Hombre, si tenéis brasa, pues maravilloso, mil veces mejor. Pero si no, una parrillica de estas también viene muy bien. Y diréis, oye, ¿y qué más da plancha que brasa? Bueno, esta forma sí hace que los alimentos queden todavía más crujientes y queden con menos grasa. Y les da un aspecto también, pues un poco que también mola bastante. Así que la ponemos así en oblicuo, cruzadita, y con un pincel vamos a echar aceite de oliva por encima. Esto es. Y les damos un tratamiento. Vamos a dejar que se churrusquen casi, casi al borde del crematorio, por la parte de arriba y por la de abajo. Y luego por un lado y por otro. Cuanto más doradas por todos los lados, mejor. Como cuando vamos a la playa. Bueno, pues estas alcachofas ya están. Pocas cosas mejores que unas alcachofas así, doraditas, limpias, que se deshacen luego en la boca. Así que vamos al lío. Las voy a pescar con brocheta, porque no veas cómo queman, pero mucho. Vamos a coger por acá. ¿La puntica quema? No, esto lo puedo coger. La otra parte era la que antes me ha reado un quemazo bien importante, pero merece la pena. Vale. Las ponemos todas por un ladico así, que se vean cookies. Perfecto. Y una vez que las tenemos tal que así, tenemos varias salsas que poner. Lo primero, nuestro maravilloso alioli de jengibre y miel. Y vamos a poner un puntico así, encima de cada alcachofa y que fluya a través de las hojas. Porque además, una virtud que tiene la alcachofa, entre otras muchas, es esa. Que cualquier salsa que le pongas encima va a ir atravesando capas y capas y capas y luego al masticar es una maravilla. Gratinamos. Siempre con la punta de la llama del soplete. No acerquéis mucho, porque si no, churrasquillo. Así que con la punta de la llama, gratinamos nuestro alioli. Perfecto. Y una vez que tenemos esto, como siempre, los acompañamientos. Hierbecitas por el que dirán y unos punticos de mostaza, que los está pidiendo a gritos. Vamos a coger por aquí. Hierbecitas y mostaza. Ponemos por aquí un puntico generoso de mostaza, que le pega que ni pintada la alcachofa. Con ese toque acídico que tiene, le sienta de maravilla. Hierbecitas por el que dirán. Bien lo tenemos. Sé que es una tontadica. Te puedes comer como cuatro brochetas de esta, pero llena mucho más de lo que parece. Brocheta de alcachofas a la parrilla con alioli de jengibre y miel. Uy, casi no lo digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!